¡Hola Leo! ¡Vámonos! 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 ¡Hola Celia! ¡Bien! 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 Cuando quieras mi amor No lo imagines No sueñes esperando Que lo adivines Cuando quieras al fin Seguir tu instinto Ven a verme y abandona Tu laberinto Si no entiendes lo que vives Si no crees lo que dicen Quizás sea Porque no puedes sentir Tu propio rumbo Atrapada por el monte Que te hicieron Que no logras destruir Cuando quieras saber Quien soy realmente Permite que tus ojos Elocuente Elocuente Cuando quieras mi amor No te lo niegues No te lo niegues Es tan triste Que no tengas Hidrimes Hidrimeses Hidrimes Cuando quieras mi amor No lo imagines No sueñes No sueñes esperando Que lo adivines Cuando quieras al fin Seguir tu instinto Ven a verme Y abandona Tu laberinto Del abandona Te lo llele Mediante Cuidado